Una visita virtual a las playas de California. Es lo que Adam Dufour ofrece en sus redes sociales desde que la pandemia del nuevo coronavirus forzó la cuarentena obligatoria. Este guía turístico tuvo que despedir a sus siete empleados y debió estacionar sus autobuses en los que paseaba a cientos de turistas cada día. En una semana como esta, con las vacaciones de primavera empezando, esperaríamos tener a miles de visitantes esta semana. Tengo siete autobuses, deberíamos operar siete autobuses diarios, llenos. Nos habíamos preparado para eso, empezando la semana pasada hasta el final de mayo. Estará un poco tranquilo y luego vendrá el verano, cuando viene la mayor cantidad de gente. Los turistas que visitaron California en 2019 inyectaron más de 145 mil millones de dólares en la economía. Pero el estado ya registra más de 2.200 contagios de COVID-19, 42 de ellos fatales. El gobierno local tuvo que reforzar las medidas de aislamiento luego de que muchos californianos desobedecieran las órdenes de quedarse en casa. Realmente espero que esto traiga mucha alegría a la gente que está en casa. Obviamente nada será igual a la experiencia real, pero simplemente es algo que puedo hacer. Todos están tratando de hacer algo, esta es mi parte. Si alguien por 30 minutos escapa de lo que es la vida real ahora, la orden de confinamiento permanece sin un final a la vista. Y mientras, Dufort seguirá apostando a los encuentros virtuales.